Hola amigos en esta ocasión te voy a mostrar que es lo que tienen que hacer en caso de que tu celular no se quiera conectar a los datos móviles o sea sin datos móviles no hay internet pues en este vídeo te voy a dar la solución a ese problema muy bien en este caso tengo un celular lg este celular no se quiere conectar a los datos móviles por lo que van a hacer los siguientes y tienen el mismo problema lo primero que tienen que hacer es apagar el wifi de su celular ustedes lo van a apagar perfecto una vez lo apaguen se van a ir entonces a la opción de configuración o ajuste aquí tienen que tener pendiente que datos móviles está encendido perfecto una vez esté encendido se van a ir entonces donde dice más aquí abajo se van a ir a redes móviles se van a ir donde dice modo de red y van a estar seguro de que esté la opción de lte seleccionada aquí en este menú muy bien lo que van a hacer es ahora ahora van a marcar esto en tu teléfono se van a ir a marcar aquí van a poner el código que le voy a mostrar ahora mismo signo de número signo de número 72786 signo de número el teléfono dice que esta operación va a resetear los ajustes que dice que si no se va a borrar nada el teléfono simplemente va a resetear los ajustes de la red y le dan a ok el teléfono se va a apagar y va a encender automáticamente no tienen que hacer absolutamente nada una vez el teléfono enciende entonces le diré otro código que tienen que hacer después de éste para que su teléfono le pueda agarrar los datos móviles muy bien una vez el teléfono encienda lo van a desbloquear y simplemente lo van a dejar ahí por aproximadamente dos minutos el teléfono va a empezar a marcar algo en la pantalla diciendo que se está reconectando y esto lo tenemos que hacer para que el teléfono se vuelva a reconectar déjame solamente esperar que aparezca la opción que le estoy mencionando en la pantalla eso va a aparecer solo simplemente dejan el teléfono ahí para que aparezca como pueden ver esto lo que estamos esperando configuración del servicio esto va a tardar aproximadamente entre unos tres o cuatro minutos una vez termine el teléfono probablemente se apague o se quede encendido y entonces van a volver a marcar el código que le voy a mostrar a continuación muy bien una vez termine el proceso el siguiente código que van a marcar va a ser el siguiente signo de número dos veces 873 283 signos de número va a empezar a marcar también nuevamente este el cuadro rápidamente que acabaron de ver y como pueden ver aquí arriba ya aquí se está conectando los datos móviles dice lte se va a ir y va a llegar así de repente porque se está reconectando es normal y estos son los códigos que se utilizan para activar los datos móviles en caso de que tu celular no lo esté reconociendo pues en este vídeo ya te di la solución en caso de que tu celular siga con el mismo problema después de esto déjame saber que buscaremos una solución que te voy a enseñarle ahora otra forma de reparar este problema en caso de que los códigos no te funcionen para esto se van a ir a la página principal se van a ir ajuste nuevamente aquí le van a dar donde dice actualización del sistema van a aparecer todas estas opciones aquí le van a dar simplemente donde dice actualizar perfil esta es la única opción que van a actualizar para que su celular se conecte a los datos móviles así que yo espero que este tutorial sea de gran ayuda para todos ustedes no olvides suscribirse a mi canal compartir el vídeo hasta la próxima